Un ejercicio, ¿listo? Sencillo No hubo, ¡lau! ¿Escuchan? ¡Vamos! Ya, ya Ya, ya Ya Como pueden notar, los cuerdos son el goroto ¿Listo? Ya, ya Billy, ya ¡Nubo! Ya Notan como se van calmando Lo estoy haciendo desde aquí, ellos no me están viendo Ellos me están escuchando ¡Billy! Ya, ya Espero que el ejercicio les haya quedado O el ejemplo, el ejemplo del ejercicio Les sirva de algo Para que saquen sus propias conclusiones Los perros son los que le enseñemos Y como los enseñemos ¡Listo! Espero que todos aporten de manera positiva No se pongan a discutir contra mí Contra lo que estoy diciendo en el video Sino que empecemos a aportar cosas A favor de los perros llamados Pitbull Que créanme, que los invito a todos Para que nos eduquemos acerca del tema Si, yo también les decía a Pitbull a todo perro que me encontraba Pero eso les está haciendo un daño No solo a la raza, sino a nuestra sociedad A la permanencia de estos ejemplares en nuestras comunidades Ya lo saben No son los perros Son los propietarios Arriba Apoyo Que hayan leyes de regulación Pero estas leyes no deben ser para los perros Ellos son animales que hacen lo que el humano les guíe Ellos responden a los estímulos de nosotros como propietarios Entonces, ya lo saben Soy Blue Espero que compartan el video Y que nos den muchas, pero muchas luces Sobre lo que ustedes piensan con el tema Eh...